Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Bien? Pues yo no, muerta, porque os lo explico Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie Son las fiestas del barrio Está muy bien, se sabe que El barrio, se sabe, una fiesta así de barrio Y bueno, por la noche, pues ahí está la orquesta, la música Que es muy bien, porque el viernes Terminó sobre las 12, 12 y media Que dice, bueno, yo no entiendo Música y tal, es comprensible Que hasta las 12 y media, bueno Y además que se escuchaba así Como los lejillos, pero es que anoche Aparte que la tenía, que se escuchaba la canción Oye, como si tuviese unos cascos Una tecnidad más tarde Madre mía, estoy un poco cansadita Uff, muerta, pero bueno, aquí estamos Dándolo todo, o sea, novedades os traigo Un montón, cosas así Uff, es que no sé ni por dónde empezar Por partes, como te dijo, ya el destripador A ver, final de Juego de Tronos Voy a intentar contarlo todo más o menos Y que sea compacto Así, hago una mordida Un poco de hilo No sé qué tiene esta comparación Que ver con lo que voy a decir, pero Yo lo digo, ya está Pero al final de Juego de Tronos A ver, a mí me ha gustado A la serie le ha faltado Es que le ha faltado O sea, al final le ha faltado el Sí, con Aria Cuando se carga el Caminante Blanco Todo el mundo Pero Está bien eso Fue el segundo o tercer capítulo No lo recuerdo Ya digo que ahora mismo estoy un poco Zombie one the night Voy a ponerme aquí café en vena Pero es que Ese final Es que le ha faltado Le ha faltado esa de Madre mía, madre mía, madre mía Le ha faltado Ha estado bien Pero le ha faltado esa cosa ¿Me entendéis? ¿Se escuchan los cohetes? Habrá empezado ya la feria a mediodía Me imagino ¿Qué más? Final de Big Bang Theory Joder Ese sí que sí Para mí Sí Ha terminado ya Fueron dos capítulos Y luego echaron un especial Y joder Está Entiendo la cosa que termine la serie Es más como como terminó Y... A ver Y lo sigo diciendo Lo siento José Lo siento Friends Para mí siempre será más ¿Pero qué estás diciendo tú? A ver Hasta con los cohetes Y todo lo dice Yo Yo lo entiendo Pero Friends Pero que hombre Big Bang Theory sí Es más Con Juego de Tronos Lo típico me decía Es que no has llorado con esta escena Ni unas lágrimas Ni una emoción Y yo no Con Big Bang Theory Sí me puse tonti ¿Sí? De esto es decir Ojo Me emociono Eso sí Y bueno otra cosa A lo tercero Y para mí Lo más very very important people O sea de esta intro Es Que bueno Vosotros sabíais que yo Estuve aquí Salva el PIN Estuve elegido Que yo estuve octubre o noviembre Y conseguí Pues Su Su cómic Especial Con la puerta de De Murcia Autografiado También conseguí Dos pop Y el otro Y otro cómic Ya de los De los grandes De masacre De los grandes Pues firmado Que está aquí Como veis Con su plastiquito Súper Súper firmado A mí que se me borre Pues bueno Ha sacado el de la portada De la resistencia Que lo anunció Que ha sido un boom Que los 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 especuladores Se están forrando Bueno entre comillas Vale eso Ya sabéis yo Lo pienso de los Especuladores Que bueno una cosa Bueno Bueno Arroba es cartera Ya lo entenderé Y si os metéis en Wallapop Y veis a los precios Que están y todo Es una locura Pero bueno El cómic de resistencia Yo lo quería Lo quería I want Lo quería For me Sí Porque sí Porque para mí Es que SalvaSpin Para mí es un tío Que es para quitarse el sombrero De cómo es De Lo que Conocéis más o menos De qué va el rollo Ya lo sabéis Lo entendéis Es un tío de puta madre No me puede hacer gracia Y reír Y no sé qué Pero llega un punto Que es que te cansa Lo único que pasaba Es que bueno Conseguirlo O es ir a las convenciones O A sitios de firmas Donde él va a estar Donde va a estar Yo he mirado Y aquí en Almería No me iba a aparecer Bueno por ahora Todo lo que se ha visto Madrid Vaya Gijón A Valencia Creo que va a ir Alicante Y dije Madre mía Pues como lo consigo Veo un anuncio En su Instagram Estaré firmando El 24 En la biblioteca Regional de Murcia Y ya sabéis Donde estuve el viernes Pues se lo voy a decir Con una cosita Sí Ahí es Mira Fue un día Increíble De esto que te levantas Dejas a la niña Con la suegra La verdad Que la suegra Se porta genial Guay por ella Un aplauso Todos Me ayuda muchísimo Con mi niña La verdad Que es un puro nervio Yo que sé Es lo típico que te dicen No pasa nada Si te tomas un café Estando embarazada Y miramos de salir a la niña Es hiperactiva Es muy buena Pero es como flash Como te descuida Ya te la lía Pero es un cacho De para mi niña Amor de madre Me tiene que salir Y a lo que iba La dejé Llegamos allí A las diez y media Estuvimos en la tienda De salvar Spink Siete héroes ¿Qué? Me compré esta cosita Mira Carmen Mira Carmeta Mira, mira, mira Mi amiga de Zelda Es el Hot Wheels De la serie Atribut de los Brady Que ya sabéis Que también me gusta Un poco coleccionar Los coches De cosas antiguas Y es una pasada Me lo pillé Me lo pillé allí Está muy chulo Muy chulo Muy chulo Para que lo veáis Ya no porque sea De Hot Wheels Ni nada La verdad es que Es chiquitito Es cookie Pero es que me moló Porque es de esa serie This story I love my Brady Por aquí Lo tengo que tener Por ahí Mírala Está aquí La criada Encima De ver una vez Ahí está La máxima Es que no me gustaron mucho Por eso no me compré El otro spot Bueno, a lo que iba Me planteé allí Estuvimos preguntando En la tienda Me dijeron que no Vete a la biblioteca Que está a la huerta De la esquina Pregunta allí La biblioteca Pues no sabía Hombre, yo imagino Que sí lo sabían Pero no querían Que toda la gente entrase Y es una biblioteca Pues, ¿qué pasó? Que al salir fuera Nos encontramos Un grupillo de chicos Nos preguntó ¿Qué venía? ¿Puedes salvar el pin? Pues sí, como los locos Ah, miren Nosotros estamos aquí Que estamos en la cola O sea, era las 10 y media 10 y media No, miento, miento No, era las 11 y cuarto Cosas así Eh, que estamos aquí Haciendo cola Bueno, niños no Niñas no Niñas no La típica expresión De que estaban allí Y digo Ah, hostia Pues guay Dice Mira, estamos aquí Es para ir conociéndolos Para ir Imagino que organizándose Porque si ellos estaban Los primeros Para decir Eh, estamos aquí los primeros Eh Aquí estamos Cuidado Y no Le preguntamos Y bueno Le dijimos Mira, vamos a desayunar Sin que dice Mira, guardamos el sitio Joder, tío De puta madre Chapo Y al volver Ya Estuvimos allí O sea, imaginaros Desde las Ponte que desayunar Yo engullí como los pavos Vamos que me quiere A la cola Y me mató a los chavales Y me dijeron que no Guardamos un poquito el sitio La verdad Mira, me pasé un día Con estos niños Mira, de puta madre O sea, de esto que dices Joder, tengo que esperar Bastantes horas Va a ser un día agotador Aburrimiento Lo típico ¿No? Y vamos José y yo Joder, me pasé un día Mira Risa O sea, mira Ahora Le diría a mi editor Que ponga fotos De esta gente Que es increíble O sea Es que la verdad Chapo por ellos Son unos niños Increíble Mira, perdonadme Que no No sepa Los nombres Y ya os lo dejo allí Que yo soy muy mala Para los nombres Pero por ejemplo Estaba la número Dos Creo que era La que vino de Cartagena Andrés Ese sí me acuerdo Me acuerdo Por la joya De que estaba el primero Si fuera a siete de la mañana Chaval Estaba el primero Y Angélico Porque la madre Fueron a grabar la tele Y la madre le dijo Graba a mi hijo Graba a mi hijo Y la madre por detrás Grabando con el vídeo Eso fue un puntazo Entonces cuando Ya entre la coña Y tal Se acercó la madre Seguía grabando Le dijo Esto ya Para las cenas de navidades Cuando tu hijo Se eche novia Ahí Dejadlo en vergüenza Muy buena Es que estaba Fue un puntazo Y además Hay un grupo Hemos hecho un grupo De whatsapp La verdad es que Muy buena gente Muy buena La número tres Que era de Murcia Que vivía ahí cerca Una paranoia Una risa Pero es que era con todo O sea es que La verdad es que Fue genial Haber ahí fotos Por aquí tengo el permiso Permiso de ellos Y fue increíble Bueno a las siete Menos cuarto Llegó a salvar Y empezó a firmar Bueno incluso Empezó a llevar justo Cuando me tocaba Mi firma Bueno que Que comi Si he cometido Un error Que es que Es que Bueno A ver Intentaré ahora Porque Antes de Lo he plastificado Pero es que claro Es lo típico Lo he plastificado Antes de De enseñaroslo Por ahora sí Cogeré Para que veáis La firma Que es dedicada A mi hija Si aunque Íbamos dos Solo se puede conseguir uno Porque Bueno nos dijeron Los números Era por números Para que no se oiriese el caos A las seis y media Bueno yo a las cinco y media Le pregunté a mi pareja Oye ¿Tienes dinero o no? Mira me acerco un momento Al cajero Como hasta las seis y media Nos dan los tickets O sea Mirad mi maldición Que voy al cajero Me llama José Y dice Oye date prisa Que aquí hay un tío Con números Que están nos retirando No sé qué Digo bueno Si era a las cinco y cuarto Por ahí Digo si hasta las seis y media Nos dan los números Estoy tranquila Dieron los números Y yo sacando dinero Pues para tener Pues no sé Nunca se sabe Prefiero tener un poco más Porque llevábamos más o menos Los justos Y dieron los números Pero qué coño Pero bueno José pilló uno Que yo solo lo quería Para que no tuviese mi niña ¿Pero qué pasó? Que se me ocurrió la gran idea Mira yo creo que de esto Voy a hacer un vídeo solo Y luego ahora haré otro vídeo José tiene doble trabajo Editar dos vídeos A lo mejor este se sube Entre semanas Bueno allí es que hizo Un día de fresco Lluvia No lluvia no Lluvia pues lluvia Un poquito Nos refugiamos En verdad si queréis Meteros en el facebook De la biblioteca regional De Murcia Veréis los vídeos Además que salgo por ahí Haciendo un poco el ganso Una de estas que nos graba Y veréis Todos los que estamos Los primeros Que es más Que no estamos haciendo No cola Porque pusimos la mochila Somos nosotros Ahí vamos con las camisetas Y todo La número tres Es que no me acuerdo el nombre Me vais a matar Luego si eso me lo ponéis En los comentarios Con tirantillas Que la pobre afina Se quemó Que no quiero poner inversor No quiero poner inversor No sé qué Se puso un rato Blanquita la boca Bueno Que se quemó la cara El número uno Se quemó la cara Andrés Mira parezco como House Que le puso Cuando hizo la selección Bueno Conseguí esta chaqueta vaquera Vale Y la historia De cómo conseguí Esta chaqueta vaquera Solo No lo sabemos Los de los números Y bueno Y un grupo De un grupillo De mía Que se lo conté Y nos pegó Una panza de rey A ver No ha sido robada Ni nada de eso Válgame señor Válgame señor Pero bueno Me dieron Dieron Esta chaqueta vaquera Y así Mientras que estaba esperando Que me estaba firmando Dijo José espérate Conjame la mochila Boom Digo Mira ¿Me puedes firmar la chaqueta? Sí Digo vale Y no sé si se ve Que tengo una chaqueta vaquera Que esto le echaré Me comentaron Creo que la madre de Andrés De número uno Que si le echas un spray Pues por lo típico Para que se mantenga Pero vamos Hombre Me dejaron una La chaqueta que me dieron Es que no fue ni dejada Es que me la dieron Está un poquito Dicen No si no te importa No eres escrupulosa Ni nada No sé qué Digo no Está un poquito Pero bueno Es que hacía frío Además veréis una foto Que salgo ahora Con SalvaSpin Que estoy así Como con la chaqueta Aparte que intentaba Enseñar el dibujo Es que estaba Yo sí Que me conoce lo sabe Friolera Armas Y bueno Tengo una chaqueta Gratis Que me vino de vicio Bueno voy a decir La marca que es Y firmada Por SalvaSpin Y no lo siento Esta no la voy a sortear Vendencia para mi hija Luego ahí la veo en Wallapop Por Dios la gente Una cosa que me dio rabia Es que al día siguiente También es en Wallapop Y ya había anuncios Del día anterior Vale yo lo entiendo Vale Si yo respeto a los peculadores Y los peculadores Están porque la gente Les compra La culpa no es de quien pone el precio Es de la gente Que les compra Pero a mi lo que me revienta Es que por ejemplo Un padre con dos niños chicos Se quedó sin número Vale que a lo mejor Le pasa con a mi Que yo lo quería para mi hija Ese padre lo quería para el niño Vale sí Que se podía haber ido un rato antes Porque ahí empezó Lo que es la pegotera De gente a partir de las 4 y media Me voy yo Y luego oye niña Acércate Como muchas madres hicieron Que se fueron a hacer cola Y luego vinieron los niños Pero bueno Eso cada uno también Yo no sé el tiempo de cada uno Si ya estaba trabajando Y tal Eso es mi forma de pensar Yo también os doy idea Porque si queréis algo Podéis hacerlo así Para los niños Bueno lo que decía Es que se quedó Y luego para ver Que son gente Que luego cogen Los ponen en Wallapop Por un cómic Que ha costado 8 euros Los ponen en Wallapop Por 80 70 150 euros Joder Y una cosa que Salva Espín Cuando firma Te pone el nombre Te pregunta ¿A quién nombre quieres ponerlo? Oye Tío de verdad Estás haciendo cola ahí Porque de mí no O sea yo fui Al llegar de los primeros Fui número 7 Yo soy número 7 Al llegar de los primeros Eh Días tú Yo para las 7 y media Estaba montada en el coche Porque ya empezó a llover Y mirándome para la Almería Pero joder Eh Te dirás ahí Me acuerdo una Al día siguiente Dijeron Era las 12 y pico Y todavía había gente Haciendo cola Porque es normal Porque Salva Espín Es que se entregue Si tiene que hablar contigo Nos preguntó Fue un puntazo Estábamos firmando Y José dijo Dice Es que hemos venido de la Almería Y dice ¿Pero qué? Es que os pillaba de paso Y ya habéis pasado Dijo No, no Hemos venido expresamente De la Almería Para conseguir el cómic Y nos lo firmes Y a José le dio un apretón Yo que estaba al lado Me dio un abrazo Y no se lo creía Digo Sí, sí Esta locura Así se hace Y ojalá Muchísimos más O sea Hagan más cosas de estas O sea Más Porque en España Está por ejemplo Está Salva Espín Que ya Dibuja Es ahora mismo El que dibuja Uno de los dibujantes De The Apool Para Marvel Sé que hay otro Que es de Venom Que creo que vive en Barcelona No recuerdo los nombres Hay un montón De dibujantes españoles De gente que seguimos Ya sea las películas Ya sea Que leen los cómics Las grapas Como se le dice a estos Joder Que le piquen más boom Que se O sea Esa esencia Del friquismo De tal Porque a mí me dice Oye Iría Joder Que friki eres Y si luego Es un borde Pues iría una vez Se salva el pin Me echo Ciento y medio kilómetros Por él O sea Y merece la pena Y tú dices Por cinco minutos Sí, merece totalmente la pena Pero porque No son esos cinco minutos Son esa Gente maravillosa Que conoces allí Esa mujer Hostia Que no me traigo el pimentón Mira Voy a pausar Y voy a explicar Lo del pimentón Al final voy a hacer un vídeo De esto Y ahora ya Aguero el del fungo Aquí lo digo yo Dos mil años más tarde Bueno Aquí estoy He ido medio corriendo Me he despeinado El flequillo Bueno Lo que decía De esta ¿Cómo era? Carmen? María José Bueno Te voy a decir La mujer del pimiento Toma Tomate Además iba detrás mía La ocho Era la número ocho Iba detrás Sí, iba detrás mía Os explico por qué Nos regaló esto Porque llegó Con su nieta Y Estuvo allí un rato esperando Pero claro Lo típico La nieta Es que me la ha dejado Porque yo he venido aquí Para conseguírselo a mi hijo Y claro Nos dio cosas Dice Era casi ya la una Tengo que ir a darle de comer Y además Nos falta un tipo Dice Mira, vete Y te guardamos el sitio A ver Porque a la mujer Se le veía Que estaba allí con la nieta Y estuvo un rato Y ya empezó Que si fresco Que si sol Dice Mira, llévatela Tu hija viene a las dos A por ella Dale de comer Tú tranquilamente Que te guardamos el sitio No hay ningún problema Vamos Y yo se lo dije a ella Yo respondo por ti Si alguien viene a decir algo Le saco hasta los ojos Porque eso es comprensible Una mujer que se levanta temprano Bueno, no Apareció un poquito tarde Estaba ahí con la nieta Si va a hablar para otro Y al llegar Vio que si Lo habíamos guardado del sitio Todo por conseguir Su hijo Que estaba trabajando Y es un fan Loco Y nos dijo Mira, voy a traer una cosa Y nos trajo Por haberle guardado el sitio Haberle hecho el favor Gustosamente El pimentón dulce De murciano Y ahora que le dijimos Que no Nos hacía falta Pero por haberle hecho La esta Y lo que estuvo allí Toda la tarde Consiguió Lo consiguió Para su hijo Y hay un vídeo Que yo grabé Y me dio teléfono Se lo pasé Madre mía Es que Ya no es el simple hecho De decir Es que la gente Que conoce Maravillosa Y loca Y da igual La edad que tenga Porque creo que había Uno Es que No voy a decir edades No voy a decir edades Ni nada Pero es que había No sé No sé Yo por ejemplo Que tengo 20 y pico años Más falso Que un euro Con la cara de Popeye Si alguien dice Lo contrario Miente Miente Claro que sí Campeón Pues La verdad es que Fue un día Muy chulo Además lo típico A las 9 y media Estaba aquí en casa Eso sí Reventada Como sola Me da mayor Traje el coche Ahí para allá Pero me mereció la pena Una chaqueta Que esta se va a guardar El cómic Que bueno Ahora Intentaré despegarlo Y para que veáis La firma Está muy chulo Muy Muy Chulo Ya tengo los dos Los dos cómics Ah bueno Y aquí Sale una cosita Que es Como aquí sabéis Por detrás Dice Próximamente La resistencia En Es que claro Así En cómic El 31 Va a estar firmando En su tienda Además esta mañana He hablado por otro tema Una cosa con la tienda Y creo Tengo aquí el móvil Creo que me ha dicho Que va a venir gente Que viene gente De San Sebastián De Italia A ver si lo Si lo encuentro Porque yo con el chat Se me ha abierto el Facebook Porque ella lo vale A ver No Este Madre mía Viva la nueva tecnología Que nos comen ¿Cómo se pone aquí el chat En Instagram? Me iba la madre No Yo no quiero un directo Aquí está A ver Me ha respondido Salva está deseando Que todo fan Tenga el suyo El 31 Viene gente De San Sebastián De Italia Y muchos sitios Y porque Al Al estar viendo Que mucha gente Se lo lleva Y él En su Instagram Lo dice Que puso el anuncio De no compréis en Ebay Que guardaba Es que Creo que está A ver En la biblioteca regional Y iba a repartir 150 Pero al final Se llevó más Y yo lo entiendo O sea Dice que hay unos pocos Para que no se le vaya A la cabeza a la gente Es un tío grande Es un tío grande La verdad Mirad la entrevista De La Resistencia Que está en Youtube Y lo veréis Un tío A ver Y bueno Es que yo creo Que me he enrollado tanto Que voy a hacer el vídeo Solo de Salvas Bink Y de todo lo que nos pasó Tal Ahora Imagino que habréis visto fotos Y no se habrá Leí con el editor Y haré el vídeo Del Funko De la semana Así que Me despido Como siempre Nos vemos en el próximo vídeo No podía imaginar La pasión que está despertando Este cómic Dios santo Así que bueno Repetir Gracias por venir Sé que mucha gente Me ha comentado Que está aquí Desde Primerísima hora de la mañana Increíble Queremos un beso con lengua Con lo que me dio entendido Va a haber cómic Para Bueno Los números Ya se han repartido Pero bueno Va a haber para todos Creo que todo el mundo Ya más o menos Sabe Que tiene ¿No? O sea Así Vale Así que Bueno Aquí me quedaré A firmarlos Y dedicarlos Si queréis ¿Vale? Si no Pues nada Lo voy a ir Así que bueno Agradecer a la gente De la biblioteca Haber organizado Estas firmas Con todo el cariño Con el que lo hacen Espero que me hacéis Un buen rato ¿Vale? Porque bueno Sé que Van a ser unas cuantas horas De Aquí están de pie Bueno Más las que ya llevo ¿Vale? Entonces Como sé que algunos Estarán enmayados ¿Vale? Que pasen Las palomitas ¡Uuuh! 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 ¿Dónde? No sale ahí No sale No sale No sale Pero al menos los cómics No sé si se están haciendo Pero bueno Ahora vendrán palomitas ¿Vale? O sea Ahora ponéis atrás A ver Voy poniéndome por aquí Y poco a poco Voy firmando Voy a sacar los retuladores Y vamos empezando Bueno Ahí van las palomitas Tenemos aquí varios poles ¿Vale? O sea Intentaremos ir pasando Para que al menos alguien O sea Tenéis un puñado O sea Un puñado ¿Cómo es? Un puñadico ¿Vale? Ojo Que los poles Me los ha dejado mi madre ¿Eh? O sea Que no desaparezca Que luego me... Eso no se te puede asegurar Bueno Pues nada Que paséis una buena tarde ¿Vale? Yo estaré por aquí ¿Bien? Pues nada Comentamos Esa es la música Júper Que resumen todo Oye